... Han empatado Huracán y San Lorenzo 1 a 1 en el Clásico, están a mano en un partido muy picante, con mucha tensión, sobraron nervios, faltó fútbol, en el final el perrito Barrio se la picó a Tobio, lo echó a los dos Tello para mí de buen arbitraje, hasta pudo haber más expulsados porque todos se metieron también, batalla, el arquero de San Lorenzo y demás, con lo cual fue un partido muy caliente, de mucha tensión, de mucho rigor, donde Huracán, que venía precedido de un poco más de elaboración que San Lorenzo, decidió jugar como habitualmente elige jugar los partidos el equipo de Insúa, metiendo mucha pelota larga, en este caso para el doble 9, para Cócaro y Cordero, y Cordero en el primer tiempo lo estuvo a maltraer a los tres defensores centrales de San Lorenzo, porque Hernández le cometía faltas, porque Gattoni cuando iba, también iba con falta, en el segundo tiempo le entró feo, y lo terminaron amonestando a Gattoni que se irá a jugar al Sevilla, pero ante esa rigurosidad, Rafa Pérez entró en la trampa de Cócaro, que juega con manias, que juega con las manos, y que por allí termina en el área, cometiéndole un penal sonso, ingenuo, donde no solo lo sujeta de la remera, sino hasta le hace como una toma de catch, le termina dando un golpe sobre la cara, y Tello estaba bien ubicado, y sanciona penal, era la diferencia para el Globo, 15 minutos del primer tiempo, Cócaro que llega, en un penal caliente, con una carga emocional muy fuerte, y remata sobre el paro derecho de batalla, ídolo Cócaro, ídolo rápidamente de este huracán, la gente se conmueve por él, el Ducó, como pocas veces se lo vio tan repleto, más de 50.000 personas, aquí en el estadio de Huracán, con una multitud de hinchas de Huracán, que gozan de este momento del equipo, que está en las puertas de la Copa Libertadores, que protagoniza el torneo, pero que hoy vino a ver una victoria, que se le niega nuevamente frente a San Lorenzo, San Lorenzo tuvo su rato muy bueno, en ese primer tiempo, porque Huracán, una vez conseguida la ventaja, en los últimos 15 minutos, se tiró hacia atrás, incomprensiblemente, a pesar de los intentos del técnico, de sacarlo al equipo, estaba demasiado refugiado el globo, y eso lo aprovechó, bárbaro San Lorenzo, que había tenido una chance con una pelota cruzada, que no pudo conectar a Gattoni, que había tenido otros intentos, porque también Huracán cometía faltas onzas, de costado, sabiendo que San Lorenzo, tiene su potencial, y tiene su recarga allí, en Vareiro, en Bombergar, en los centrales, cuando van a cabecear, sin embargo, el gol, llegó por una jugada, que construyeron sobre la izquierda, donde Michael Embraida, va a trabar la pelota de Riva, en Jalí Elías, y este mete una bomba fantástica, sobre el palo derecho, para darle un empate, que por entonces, era justo, y que castigaba duramente, a un Huracán, demasiado, precavido, en ese tramo del partido, estas cuestiones, inexplicables, desde lo emocional, que pasan en los equipos, que, un equipo está dominando, y de repente, está ganando sobre todo, y lejos de conservar la diferencia, siguiendo, por el camino, que lo había llevado a la victoria, decide, reprimirse, para que, el rival lo abasaje, hubo un buen partido, a mi gusto, de la Roca Sánchez, en San Lorenzo, Braida, tuvo, buenas y malas, porque Soto, fue uno de los mejores, del partido, el lateral, de hecho, que trajo Cudelka, aquí Huracán, y que, tiene un rendimiento, fantástico, es muy veloz, Soto, y terminó siendo, de los mejores, del globo, en un partido, discreto, pero de alta tensión, en un partido, donde los dos, eligieron jugar, con pelotazos largos, con bochas largas, poco se jugó, por abajo, y eso que Huracán, tiene, variantes, para intentar jugar, el juego, de elaboración, ni Fattori, en el medio, ni Gese, lucieron bien, entró Gauto, sobre el final, para desequilibrar, con Gambetas, para darle, algún intento más, a Huracán, llamativamente, Dabove, prescindió de Gauto, que para mí, es, el factor sorpresa, que tiene este equipo de Huracán, el jugador aventurero, que Huracán tiene, de tres cuartos, hacia adelante, y sin embargo, el técnico, se acordó, tarde de ponerlo, porque antes, había entrado, Juan Figarro, a jugar, por una de las bandas, Acevedo, había salido, de, opaco rendimiento, y también, Matías Gómez, el chico, que eligió, para ser titular, por estas cuestiones, de los técnicos, de, hacerse más equilibrados, hacerse, más fuertes, en la mitad de la cancha, tal vez, lo que necesitaba Huracán, es un jugador, mucho más profundo, en ataque, y más filoso, y que no todo, se centralice, en Cordero, que, también se salvó, de la roja, en un codazo, que metió, en el primer tiempo, en el que pudo, ser expulsado, y en, y en Cócaro, Cócaro se fue del partido, ya no tuvo tanta acción, y termina Dabove, reemplazándolo, sobre el final, Insúa, puso lo que pudo, puso al perrito Barrios, en tres cuartos, en lugar de, de Ceruti, para acompañar, a, para ir hoy a Bombergar, después, se inclinó, por el chico, Leguizamón, ya incluso, sacó a la roca Sánchez, para mí, insisto, la roca es jerarquía, habrá estado cansado, para, para que ingrese, el joven, Irala, de 18 años, en la mitad de la cancha, y hasta después, ante, la baja de, de Luján, debió entrar Campi, a jugar sobre, sobre la mitad de la cancha, insisto, un partido, con mucho nervio, con mucha tensión, con muchas peleas, con un buen arbitraje de Tello, demostrando, en una fecha polémica, del fútbol argentino, que es, sin duda, que, el árbitro con más aplomo, sobre todo, para este tipo de partidos, sobre todo, cuando no se quería jugar tanto, ahora, a Huracán, le queda el camino, del Sporting Cristal, el próximo jueves, por la Copa Libertadores, intentando meterse, en fase 2, de, 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 meterse, meterse, definitivamente, en la fase de grupos, de la Libertadores, Huracán, no tiene, para mí, tanto juego, ni tantas luces, como el año pasado, pero sigue siendo, un equipo rocoso, pragmático, que hoy, insisto, paga las consecuencias, con este empate, por, eh, los temores, que tuvo, en cierto lapso, de la primera parte, si Huracán, se hubiese animado, como en el segundo tiempo, donde tuvo, mayor poder de, de mando, mayor control del juego, y hasta tal vez, le faltaron algunas variantes, y alguna lucidez, pudo haberlo ganado, estuvo un poquito, más cerca del globo, que San Lorenzo, pero, la historia, tiene una supremacía, muy marcada, respecto del ciclón, mucho más, en el, en el nuevo gasómetro, mucho más, eh, establece, y acentúa, esa distancia, San Lorenzo, como, como local, pero Huracán, hoy el hincha, vino, a verlo ganar al equipo, y otra vez, eh, Huracán, no puede, llevarse el clásico, y cierto, siendo que, que ha estado, más cerca, para, para conseguirlo, fútbol argentino puro, así es el clásico, de barrio, como bien lo llaman ellos, más grande del mundo, hoy cargado de nervios, y de tensión, hoy, este empate, a los dos equipos, los define, los dos, son muy pragmáticos, si yo tengo que, describirles, a San Lorenzo, y a Huracán, en este tiempo, para ser protagonistas, del campeonato, porque los dos, están, dispuestos, a dar pelea, en un torneo, que recién tiene, su primera recta, pero los dos, han sumado, muchos puntos, yo diría, que San Lorenzo, necesita menos situaciones, para convertir, y lo hace, que Huracán, necesita más chances, para marcar, y tiene también, poder de fuego, pero que los dos, gravitan más, por la estructura, defensiva que tienen, que, por la plasticidad, y, la búsqueda ofensiva, me parece que, esto los define, a ambos, Huracán, pudo, sostener el plantel, casi sostenerlo, se fue Meroya, que está, colgado, sin arreglar el contrato, se fue a Garre, ahí perdió, un extremo, picante, que le había dado, cierto gol, en el torneo pasado, y perdió a Cristaldo, San Lorenzo, con lo que pudo, armó un equipo, Insúa, por eso hay mucho mérito, en el técnico de San Lorenzo, en darle, personalidad, a este equipo, y, hoy, tal vez se va más conforme, que Huracán, por cómo se dio el resultado, por cómo se dio el partido, porque el comienzo fue, de mucha adversidad, con ese penal, con esas fallas defensivas, con esas faltas, donde, Cócaro parecía, que el partido, se lo llevaba a él, pero fue, un pequeño show de Cócaro, en el primer tiempo, y después, el uruguayo, ya no tuvo más acción, Batalla tuvo un par de tapadas, y algunas salidas malas, La Roca Sánchez, organiza el juego de San Lorenzo, Gatón y es, Fieres, y Rudeza, hoy no tuvo tan buen partido, el pibe, Hernández, y, Rafa Pérez, cometió un, pecado, capital, que no es la primera vez, que le pasa al extalleres, en partidos importantes, o con una roja, o con un exceso, de suficiencia, en la salida, o con un penal, como hoy, termina retratado, en los grandes partidos, tal vez, a la hora de evaluarlo, al central colombiano, habrá que tener en cuenta, estos descuidos, que tiene, cuando, o estos excesos, que tiene, cuando, al equipo, le hace pagar, demasiadas consecuencias, porque ese penal, parecía abrirlo todo, para Huracán, con el gol de Cócaro, allá por los 15, pero después, sobre el cierre, de la primera parte, llegó el gol de Jalil, y el 1 a 1 definitivo, en el segundo tiempo, hubo un poquito, más riesgo de Huracán, pero, pudo, el instinto, de conservación, de San Lorenzo, y pudo también, la, la falta de resolución, de Globo, ya con un Cócaro cansado, y ya con un Cordero, que no pesaba tanto, solamente quedó, a expensas, de las gambetas de Gauto, que no entendimos, por qué fue suplente, en este partido, por qué fue suplente, en el clásico, de Parque Patricio Sibobedo, que han empatado, 1 a 1, con más tensión, y rigor, casi a las trompadas, que fútbol, los leo aquí abajo, a los queberos, y a los cuervos, comentando este partido, aquí en el Ducó, donde han empatado, 1 a 1, les mando un abrazo grande, chau chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.